Y ayer domingo el Jamón Calamucha presentó al que será su equipo de fútbol durante la temporada 2015-2016. Lo hizo durante su último partido amistoso de la pretemporada que disputó contra el Santa Isabel. El primer partido de Liga será contra el equipo de Epila el próximo domingo, día 6.